Música Muy buenas a todos Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo Un vídeo para la sección del blog de Chucky Y un vídeo que, primero, tenía muchas ganas de hacer Y segundo, me habíais pedido muchos Es un vídeo en el que vamos a hablar sobre lo que yo quiero ver en Chucky 8 Las teorías que podemos sacar de cara a la nueva película de Chucky En caso de que la confirmen Y qué es lo que me gustaría que pasara en esa película Así que sin más, vamos a ir ya a hablar sobre ello ¡Comenzamos! Para este vídeo vamos a ir enumerando cositas En primer lugar, algo que quería era el regreso de varios personajes que se han visto a lo largo de la saga Ya hemos tenido el regreso de Andy Aunque en Cult ha dejado bastante que desear la trama de su personaje Bastante relegado a un segundo plano Pero que además su actuación no ha sido muy memorable De todas formas, hay que tener en cuenta que esta nueva trilogía La historia no se centra en Andy Sino que es la historia de Nika y Chucky Así que por ese lado entiendo que sea un secundario Pero por otro lado, creo que podría haber sido mejor actuado Y con una trama un poco más importante Hemos visto también al final de Cult Que tenemos el regreso de Kyle Por lo tanto, el regreso que yo más quería Ya lo tengo Y supongo que en Chucky 8 tendrá un recorrido mucho mejor Aunque espero y deseo que sea un personaje más protagónico que el de Andy Y no quede en un segundo plano y tenga un importante papel de cara a lo que ocurra en la trama Pero no solo esto, no me quedo solo en Kyle Me gustaría que Chucky 8 fuera la última película de la saga Sé que hay algunos que quieren esto Y también sé que hay otros que les gustaría que continúasen con Chucky 9, 10, 11 Está claro que es un icono Y a los iconos siempre nos gusta verlos en nuevas películas Ahí tenemos a Jason, ahí tenemos a Michael Myers Que este año saca una nueva Y siempre mola mucho ver el regreso de personajes tan icónicos Pero creo que con Chucky ya hemos llegado a un momento En el que hay que terminar la saga por completo Y no porque no me guste Sino porque veo muy complicado continuar después de los hechos de Cult Y también creo que va a ser muy difícil estirar el chicle más con la trama en futuras secuelas Así que vería bien que la octava fuera la última Pero que fuera con el regreso no solo de Andy Kyle Sino de otros personajes de la saga Como por ejemplo Kristen da Silva Me gustaría ver cómo es ese encuentro entre Kristen y Andy Y que nos cuenten qué ocurrió con ellos O por qué terminó su relación, por ejemplo Aunque se va a notar la diferencia de edad entre ambos Pero bueno, no estaría mal También me gustaría algún cameo de Justin Wally El Andy de la tercera entrega Obviamente no interpretando a Andy Pero me gustaría que tuviera algún tipo de cameo o alguna referencia Eso estaría genial porque ha formado parte de la saga igualmente Jesse y Jade o al menos uno de los dos también debería aparecer Y Tyler creo que también debería aparecer Al igual que Karen y Mike Norris Que creo que son personajes que también deberían aparecer Ya no digo como protagonistas Pero sí algún tipo de mención o cameo pequeñito Para contentar a los fans Y creo que eso hoy por hoy es bastante factible Así que una de las cosas que me gustaría es Un final épico en Chucky 8 Y el regreso de varios personajes para ese final Por otro lado, me gustaría que siguiera esa tónica sangrienta Que tenemos desde Sid Pasando por Kurs y Kult Creo que son las tres películas más sangrientas de la saga Y debería permanecer así Porque ya se ha convertido en un sello propio del muñeco También me gustaría más que se indagaran el tema del vudú Que nos dijeran que lo de vudú para torpes.com fue una broma Y que realmente hubo más trabajo detrás Y se enfocara un poquito más hacia la magia negra que Chucky puede utilizar También me gustaría que el tema de los múltiples Chucky siguiera en esta Y que hubieran también múltiples Chucky Aunque sé que a muchos de vosotros no os gustó mucho esa parte Se supone que Alice está dentro de Tiffany Así que me gustaría que también viésemos a la muñeca en movimiento más tiempo Sea o no Alice, sea quien sea Aunque ya sabéis lo que opino yo sobre eso Creo que sería importante darle también un poquito de protagonismo ¿Cómo podría ser la nueva trama? Yo tengo una idea bastante simple y bastante sencilla De lo que podría ser la nueva trama Pero que acierte o no es bastante improbable Mi idea sería que empiece justo después de la poscréditos de Kult Ya sabéis que Kult comienza cuatro años después de los hechos de Kurs Pero en este caso me gustaría que fuera una secuela directa Nada más terminar en la poscréditos de Kult En la que Kyle está hablando con Chucky y le saca información sobre Andy Kyle aparece junto con la cabeza de Chucky en el centro donde estaba Nika Y liberan a Andy Y ellos tres se van juntos a buscar a Tiffany, a la muñeca y a Chucky Que ahora está en el cuerpo de Nika Recordemos que en Kult se nos dice que el alma de la víctima a la que ha sido transferida otra alma Queda dormida Es decir, Nika está dormida dentro de su propio cuerpo Porque Chucky está dentro de ella Por lo tanto, estaría bien ver varias cosas La primera de ellas sería una lucha interna entre Nika y Chucky dentro del mismo cuerpo Por algún motivo O bien porque Chucky pasa demasiado tiempo dentro de Nika Y al pasar mucho tiempo el alma se despierta Si hubiese una especie de batalla interior por ver quién se queda Y Chucky se hubiese obligado a transferir su alma a otro muñeco Otro muñeco que obviamente sería otro good guy que tuvieran por ahí Eso sería una explicación para volver a tener a Chucky de muñeco Ya que actualmente no necesita ser un muñeco otra vez porque ya tiene a Nika Entonces una explicación que veo convincente es que el alma de Nika despierte dentro de su cuerpo Y expulse al alma de Charles Lee Ray Y él se meta en otro cuerpo Otra explicación sería que Andy, Kyle y demás Interrogando a Chucky descubran cómo hacer despertar ese alma para expulsar a otra O incluso consigan transferir el alma de Charles Lee Ray a otro muñeco Y liberar a Nika Eso también podría ser una posibilidad Y de esta forma podríamos ver más tiempo en pantalla a Andy y Kyle Convirtiéndose en los verdaderos protagonistas de la saga Y los demás los antagonistas Otra cosa que sería interesante es evolucionar el tema de los múltiples Chucky Si realmente fuera la película final Podría Don llorar un poquito para que le diera más presupuesto universal Y poder crear una película mucho más grande de las que hemos visto hasta ahora Eso sería tener un gran ejército de Chucky Y Andy y Kyle se vieran obligados a llamar a otros personajes de la saga con los que tienen contacto Karen, Norris, Tyler, Da Silva Podrían ser personajes que puedan aparecer Jesse y Jade no han tenido ningún contacto con estos personajes Kyle y Andy Pero también podrían ser llamados Ya que en las noticias aparecen los sucesos ocurridos de la cuarta entrega Así que indagando un poquito podrían hacerlo Igual que Andy consiguió dar con Nika Sería un grandísimo final Podríamos ver a la muñeca Tiffany Podríamos ver a Tiffany Humana Podríamos ver a Chucky con un ejército de muñecos Nika sin estar poseída Es decir, liberada del alma de Charlie Ray Incluso podríamos ver a Glenda del lado de Chucky Y Glenn del lado de Andy Y podría ser una confrontación final bastante épica Y eso sí, darle un final a la saga definitivo Y ya que he nombrado a Glenn y Glenda Son otros personajes que podrían volver Y como digo, de esta forma Glenn, que no se siente a gusto con todo lo que está ocurriendo Decide unirse a Andy Y Glenda, que sigue los pasos de su padre Decide quedarse con Chucky, Tiffany Y la muñeca Que sigo pensando que es Alice Pero ahí cada uno tiene sus propias interpretaciones Esto le daría un giro Y por fin sabríamos algo más Sobre los personajes que están olvidados Desde la semilla de Chucky En caso de que tuviese que morir algún personaje Y en caso de que fuera el final definitivo de la saga Tendría que morir Chucky Obviamente Tendría que morir Tiffany Y tendría que morir O Alice O Glenda Alice todavía es una niña Por lo tanto es posible que muera Glenda Pero si Glenda viviese Se podría continuar en forma de spin-off Don Mancini y su propia historia Con Glenda Sé que es un poco raro Y sé que mucha gente no quería ver esto Pero sería una forma de dejar una puerta abierta Para algo que ya termina Lo principal es Chucky Y debe acabar en algún momento En la parte buena Vería épico que muriese Andy Por ser la primera persona a la que se enfrentó Y vería épico que muriese Nika Por el hecho de que sería ver como Padre e hija se enfrentan otra vez Y uno de los dos muere O los dos mueren a la misma vez Sería bastante interesante Sobre todo según como esté Enmarcada la escena Imaginaos una escena en la que Chucky se abalanza hacia Nika Nika le tiene así cogido Y ambos de alguna forma Consiguen asesinarse el uno al otro Morirían abrazados Chucky y Nika Por lo que tendría un significado Más allá de las pantallas Al saber que Chucky es Brad Y Nika es Fiona Y que padre e hija han muerto abrazados Sería bastante simbólico Y podría darle un toque sentimental A esta entrega Más personajes que podrían morir Pues podrían ser Jesse y Jade Que son unos personajes que quizás Han calado menos dentro del fandom De esta saga El resto de personajes podría Quedarse vivos Y en caso de que quisieran que Chucky ganase Me encantaría que Brad Dourif Hiciera un cameo Y que al igual que pasó con Jennifer Tilly Tiffany transfiere su alma a Jennifer Tilly Chucky transfiere su alma a Brad Dourif Que estaría interpretando a otro papel Y me gustaría mucho ver eso Porque también estaría bien ver A padre e hija interactuar de forma humana Y no solo en forma muñeco Pero si Chucky tiene que ganar Me gustaría que se cerrase así un ciclo O por ejemplo imaginaos que Don Mancini Hace un cameo haciendo otro personaje Y Chucky se transfiere a Don Mancini Siendo su creador También estaría bien Y sería un guiño bastante fuerte para los fans Estoy pensando en una Chucky 8 Hecha para los fans Ya que si nos damos cuenta Muñoque de Abólico 6 Y Muñoque de Abólico 7 Kus y Kult Están hechas más para los fans Para gente que conoce menos al personaje Por lo tanto Chucky 8 podría estar plagada De estos guiños y estas escenas simbólicas De cara a todos nosotros Eso sería en general lo que me gustaría ver En Chucky 8 Con una trama de venganza De Andy y Kyle Hacia Chucky, Tiffany y demás Quieren acabar ya por fin con todo esto Y mientras Chucky está viviendo bien Siendo Nika Pues que se encuentre con todo esto Obviamente Chucky tendría un as en la manga Para poder defenderse Y ahí entraría el tema Del ejército de Chucky Que se quería hacer en la tercera entrega Y al final no se hizo A priori estas son Las primeras impresiones Y las primeras cosas Que me gustaría ver En una Chucky 8 Obviamente de aquí al estreno De esa película Y conforme vayan habiendo noticias Tenga muchas más cosas Que traer al canal Pero por ahora Esto es lo que hay Y hasta que llegamos hoy Esto es lo que yo quiero ver En la película De Chucky 8 En esta nueva entrega Que espero como he dicho ya Durante el vídeo Sea la final La definitiva La última Pero que sea la más épica de todas ¿Qué es lo que esperáis vosotros Para Chucky 8? ¿Estáis de acuerdo con lo que yo he dicho? ¿O preferís otras cosas? Podéis dejarlo todo en comentarios Que ya sabéis que os leo Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale a like, comparte Y suscríbete Para más vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!